Nos vemos mañana al mediodía. Muchas gracias por participar. No, no, gracias a ustedes. Eduardo García de Enterría es el derecho constitucional concretizado, o sea que son dos caras de una misma moneda. Pero permíteme darte las gracias por la invitación. Indudable, indudable, de mucha atención. A propósito, en el mundo universitario, sobre todo en estos últimos 10 años, se ha producido todo un accionar en esa área del derecho. Y de verdad que hay mucha gente joven, muchos talentos, aparte de los experimentados que ya han tenido su experiencia, don Milton Rey Guevara, teníamos también a diversos interesantes, Olivo Rodríguez Huerta también. Sí, sí, administrativista, porque esas son las dos ramas del derecho más vanguardista en la actualidad. Y además, ya el derecho constitucional viene a ser el derecho común transversal a todas las áreas del derecho. Porque antes el derecho civil era el derecho común, pero ahora en el Estado constitucional democrático de derecho, el derecho constitucional constituye el derecho común, porque sus valores y principios son transversales a todas las ramas del derecho, sean estas públicas o privadas. Que de hecho, ya el mismo constitucionalista mexicano, Miguel Carbonell, ha dicho que ya la división que hicieron los romanos en derechos públicos y en derechos privados, ya hoy ya no existe. Dice él que todo el derecho ahora mismo es público, porque los valores constitucionales, los principios, se aplican inclusive a los contratos de índole privado que ejercen los particulares. Y sobre todo que aquí tenemos la constitución con estados sociales de derechos. Estado social y democrático de derechos, el estado social, claro. Yo pensé mucho, porque ha hecho mucha vida pública Eduardo Jorge Prats también. Sí, para mí... ¿Él es administrativo o constitucionalista? No, no, mira, Eduardo Jorge Prats, para mí es el constitucionalista más completo que tiene la República Dominicana. Y debo decirte lo siguiente, aunque Eduardo en los últimos tiempos ha hecho curso de doctorado en Derecho Constitucional, pero cuando Eduardo se dio a conocer, inclusive cuando escribió sus libros sobre Derecho Constitucional, Eduardo no tenía especialidad en Derecho Constitucional, porque Eduardo se graduó en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y se fue a hacer una especialidad en los Estados Unidos en la New School for Social Research y su especialidad versó sobre asuntos internacionales. Vino al país y comenzó a trabajar en la oficina Pellerano y Herrera. Pero como el doctor Pellerano le ponía mucha atención y era prácticamente quien escribía y profundizaba sobre temas constitucionales, Eduardo parece que le fue tomando cariño. Se animó. Se animó, comenzó a investigar sobre temas constitucionales y sin ser en ese momento constitucionalista, escribió las obras que hoy son obras de consulta para muchísimos profesionales y estudiantes de Derecho. Claro, que luego ya, en los últimos tiempos, él ya ha hecho curso de maestría y de doctorado en Derecho Constitucional. Entonces, por lo que usted comienza diciendo antes de entrar en el tema central, ¿se puede decir que ya el ejercer el derecho constitucional es un servicio público? ¿Es como un servicio a la nación? Yo entiendo que sí. O sea, todo el derecho, no solamente constitucional, o sea, el profesional del derecho tiene, y eso nos lo explica muy bien en la deontología jurídica, tiene, o sea, porque es que el abogado brega, por utilizar ese término llano, brega con los elementos más importantes de un individuo. ¿Cuáles son los elementos más importantes de un individuo? Brega con su libertad. El abogado tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la propiedad, tiene que ver con el honor del individuo. O sea, en las manos del abogado está defender, proteger esa, y sobre todo, lo que le daba esa mente a todo eso, que es la dignidad humana. Pero, al tener hoy en día el derecho constitucional tal relevancia y ser junto con el derecho administrativo, las ramas, que en algunos países la especialidad se da junto. Aquí es que tenemos, por un lado, derecho constitucional y por otro lado, derecho administrativo. Por ejemplo, en Alemania, eso es lo mismo. O sea, cuando tú te especializas en derecho constitucional, también te especializas en derecho administrativo. Son dos caras de una misma moneda. Y de hecho, tú no puedes ser un buen administrativista si no eres un buen constitucionalista, y viceversa. Por las implicaciones que tiene. Claro que sí. Mire, pues entonces, frente al tema que ha planteado el Presidente de la República, que de alguna manera insinuó el tema de la reforma fiscal, pero el Presidente ha puesto en su agenda, en la agenda de la Nación, el tema de la reforma constitucional. ¿Hasta qué punto es válido, después de la reforma que impulsó el doctor Leonel Fernández, con el apoyo de varios especialistas constitucionales y la consulta nacional, ¿hasta qué punto es una prioridad que al día de hoy se vaya a una reforma constitucional? No, en absoluto. No hay ninguna prioridad. Y ningún sector de la sociedad está solicitando ni está demandando eso. Eso, ahora, lo urgente, ahora mismo es, por el asunto de eficientizar el gasto público y la recaudación, lo urgente es que le pongamos atención a si procede o no procede la reforma fiscal. Pero ahora mismo la reforma constitucional, eso no tiene ninguna relevancia y ningún sector de la sociedad, más que un deseo del presidente, es que le está solicitando. Lo que sí debemos ponerle atención es si procede o no procede en estos momentos por los tantos préstamos que hemos tomado, por el dispendio de los recursos públicos, por la ineficiencia en las recaudaciones, es si procede o no procede una reforma fiscal. Porque si el gobierno lo que procura con una reforma fiscal es recaudar 230 mil o 260 mil millones, pero si eficientizando las recaudaciones y haciendo más sano el gasto, porque aquí ha habido dispendio de millones y millones, si él puede por esa dos vía conseguir eso que se persigue, pues ni siquiera, ni siquiera tendría sentido la reforma fiscal. O sea, que nosotros ahora lo que deberíamos estar estudiando es si procede o no procede la reforma fiscal. porque aquí hay una evasión, mi estimado Leo, altísima. Además, aquí se están protegiendo sectores con excepciones, excepciones fiscales, que en su momento para fortalecerlo era necesario, pero ya esos sectores ya están lo suficientemente fuertes y no hay que seguirlo subsidiando. Entonces, todo eso hay que estudiarlo con grupos de expertos en la materia para de ahí deducir si es necesario o no una reforma fiscal. Entonces... En cuanto a la constitucional, eso es improcedente en los actuales momentos e innecesario. Y no lo digo yo eso, eso lo dijo hace unos cuantos meses el mismo doctor Milton Ray Guevara, que cuando le hicieron esa pregunta le dijeron, pero ven acá, pero esta es una constitución joven y es la constitución más avanzada de Iberoamérica y todavía las leyes que la constitución del 2010 manda que se elaboren. Más de 50 reservas de ley el Congreso no la ha aprobado, o sea, que todavía esta constitución no se ha implementado en toda su plenitud. Entonces, vamos a aprobar las leyes que la constitución manda, el constituyente manda al legislador, al congresista, aprobarla para nosotros poder disfrutar, vamos a llamarle así, de toda la bonanza que esta constitución, la más avanzada de Iberoamérica, nos puede ofrecer. Ahí tenemos leyes que vienen a fortalecer la institucionalidad democrática. Por ejemplo, ahí tenemos la ley de referendo, que es un mandato de la constitución, artículo 210. La ley de referendo, hay dos proyectos de ley que se han depositado, el último lo depositó hace más de un año el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y eso no se ha aprobado, la ley de referendo, porque nosotros con esta constitución, además de pasar de un Estado democrático, liberal, como usted lo dijo al principio, nosotros pasamos a un Estado social de derecho, un Estado solidario. Entonces, vamos a aprobar la ley de referendo, porque además de nosotros estar viviendo hoy en un Estado social que nos garantiza la constitución, también nosotros con esta constitución pasamos de la representatividad de una democracia representativa a una democracia participativa, donde los ciudadanos pueden ser consultados directamente, pero no se ha aprobado la ley de referendo. entonces, vamos a aprobar la ley de referendo para temas importantes, consultar a los ciudadanos que es lo que se hace en una democracia, porque ahora mismo en los términos, en los puntos que se quiere modificar la constitución, en virtud de lo que establece el artículo 272 de la misma, en caso de que eso se plantee, es necesario un referendo, pero no tenemos ley de referendo, y entonces, entonces, vamos a ir haciendo las cosas, y luego veremos si esos mecanismos lo necesitamos para una eventual en el futuro, porque ahora no hay ninguna necesidad, pero toda obra humana es perfectible, porque puede ser que dentro de 10, 15, 20, 25 años se haga necesario para adaptar la constitución a los nuevos tiempos, se haga necesario la reforma. que hace el presidente de la república del ministerio independiente y de ponerle candados a la constitución, ¿cuál es el planteamiento? Pero es que la constitución en el artículo 170 establece que el ministerio público tiene autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, eso lo dice la constitución en el artículo 170 que también es recogida en el artículo 2 de la ley orgánica del ministerio público que es la ley 133 y 11, o sea, la independencia del ministerio público tanto en la constitución como en su ley orgánica está garantizada, ahí no hay, ningún tipo de duda, él entiende que el ministerio público no es independiente porque lo designa el presidente de la república, pero señores, pero nosotros hemos tenido aquí en los últimos tiempos dos cámaras de cuentas designadas por el congreso y usted me puede decir a mí, don Leo, que esas cámaras de cuentas que hemos tenido con sus honrosas excepciones de miembros o mejor dicho de miembras que han estado ahí, usted me puede decir que han obrado con independencia y la cámara de cuentas no la nombra el presidente, la nombra el senado, pero tenemos también otros órganos constitucionales autónomos que los nombra el consejo nacional de la magistratura, y nosotros hemos visto cómo han dado decisiones complacientes al poder político, órganos que son nombrados por el consejo nacional de la magistratura, no por el presidente, personalmente, sin embargo, entonces vemos que la independencia está garantizada en la constitución, además, si usted lo designan como procurador general de la república y usted lo que quiere es, y usted es un genuflexo, una persona sin carácter, y usted lo que está es buscando prebenda desde esa posición, bueno, pues usted se pliega al que está haciendo el poder, y el candado, Jerez, pero el candado está puesto, el artículo 124 dice, dos periodos y nunca jamás, ya ese candado está puesto. se comenta que hay un interés que los expresidentes no sean participables en el próximo proceso que se llevaría a Leonel Fernández. No, 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 porque fíjese que es lo que sucede bien, siempre la limitación cuando se hace una reforma a la constitución, eso lo vimos cuando Danilo en el 2015, porque la gente aquí tiene que tener claro, los presidentes no tienen derechos, los presidentes tienen deberes que cumplir ante la ciudadanía, a quien hay que limitarle el poder es a quien está ejerciendo la primera magistratura en ese momento, ya Danilo como Leonel son simples ciudadanos, quien está ejerciendo el poder ahora mismo es Luis Abinader y cualquier limitación es a él que se le debe poner. José Manuel Gerez, el tiempo nos vence, tenemos más que preguntarle, yo espero, en todo este proceso podamos consultarle de nuevo, con mucho gusto, José Manuel Gerez, especialista en temas de constitución, analista de temas de derecho público, aquí en N Meridiano y entonces nos vemos mañana al mediodía, muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.